El excarcelado político Pedro Estrada dice que la lucha cívica debe de continuar por la libertad de Nicaragua. El manifestante indicó que el gobierno le molesta que los nicaragüenses estén representados por la bandera azul y blanco y no por la de un partido político. Nosotros queremos la libertad de nuestro país, para que no sigamos en el más comunismo, en la persona que se aferra a un poder y reprime al pueblo. En este momento como excarcelados que estamos, estamos viviendo una situación crítica, porque desde que nosotros salimos recibimos el asedio, no podemos estar como estábamos antes con nuestra familia, la represión contra nosotros está mutuamente. En ese sentido la lucha cívica es andar protestando, exigiendo nuestro derecho, nuestra única arma que nosotros tenemos es nuestra bandera invertida, que es lo que nos representa a nosotros. Nosotros no tenemos ninguna bandera de partidos políticos ni nada por el estilo. La policía no te puede ver con una bandera invertida porque le dice que está faltando el respeto. El respeto se lo faltaron ellos cuando cambiaron y le pusieron el rojo y negro a la bandera azul y blanco. Estrada, que permaneció varios meses privado de libertad, dijo que continuará demandando la libertad de todos los presos políticos quienes están siendo acusados de delitos comunes. Vamos a seguir demandándole a que el gobierno no le guste, vamos a seguir haciéndolo, quiera o no quiera, exigiendo la libertad de todos los presos políticos, porque muchas personas dicen, ¿quiénes son los presos políticos? Las personas que protestan y hoy en día están como reos comunes, como el caso de María Guadalupe Griseño, que la agarraron el 13 y la pusieron como delito común y es político. Le exigimos libertad de expresión y que ya no lo queremos en el poder. Como nicaragüense que soy, yo no lo quiero en el poder. ¿Por qué? Porque ha sido una persona que ha matado a muchas personas inocentes, no puede estar en el poder. El excarcelado afirma que en Nicaragua se necesitan realizar nuevas elecciones y cambios rotundos en el sistema electoral para que se recupere la democracia. Noticias 12, Armando Amaya.